Música Música Here comes the rain again Falling on my head Like a memory Falling on my head Like a new emotion Cacho, un dos Cacho, un dos Un dos Vea, esto rico, vea Esto rico Venga Venga va Venga va Venga va Cacho Cacho, Joni Venga va Venga va Bueno Joni Cuéntame un poco Tú en años rara eres conocido como Joni Pero como te llamas En mi DNI español pone Juan María Vangeneber Vangeneber De hecho las personas mayores del barrio Me conocen como Juan Mari Juan Mari Que era lo que gritaba la Pilar Juan Mari a cenar Desde la ventana gritaba Y nosotros que estábamos jugando Pues íbamos a casa a cenar Pero ya Pero ya desde Que me aficioné a los Beatles Pues ya se me quedó el tema de Jon Lennon Y me puse Jon Total viene a ser lo mismo Es por eso eh Por Jon Lennon eh Joni Mira Y oye Van Geneber ¿De dónde viene Van Geneber? Van Geneber es de mi abuelo Pablo Van Geneber Pablo Que vino en una locomotora Que la tenía que traer hasta Irún Vino de Bélgica Se quedó en Irún Y luego pues por circunstancias de trabajo Relación social y todo lo que sea Pues tenía que establecerse en algún sitio Y se estableció en allí ahora Ya Una vez casado ¿Y cuáles fueron las razones que le hizo venir aquí? Me supongo que como en todos los casos La mayoría y más hablando de obreros La económica Ya Porque el Resola siempre se pagaba bien Y por parte de tu madre ¿De dónde es la familia? Mira macho es de Añorga también Bueno, no pertenecía a Añorga porque pertenecía ya a un barrio de Donosti Pero Ayete exactamente Ayete Pero es de Lastuene, debajo de Obrería Mendi El caserío Lastuene Si Y al au qué caseríos había Para que me ubique un poco eh Muy conocido por los obreros de Resola ¿Qué caseríos había al au? Goico Lastola Lastola Zaval Beco Lastola ¿Qué caseríos había? Ahí lo que íbamos siempre era Al Al depósito municipal De ¿Cómo se llama ese barrio? Miramón 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 Estaba casi pegando Al caserío Ah, mira Tú de joven ¿A qué jugabas? ¿Qué aficinas tenías? Bueno, pues como todos los chavales de aquella época Pues jugabas a pegarle cuatro patadas al balón Juntar en bicicleta Jugar a pala a los números en el frontón Y luego la más importante era una vez al mes a los tilos Porque el resto del mes los fines de semana estaban ocupados por el monte ¿A los tilos a qué ibas? A la gancha A bailar A bailar A bailar Muy bien, muy bien ¿Y no tenías más aficinas? Aparte de las que te he dicho ya Sí ¿Qué quieres? ¿Matarme? No, matarme no Yo ya sé que tenías más Venga, cuéntame Sí Ah, lo de Mendirismendi Bueno, es que al monte salíamos antes con... solía haber una comarcal, otra la local y luego otra ciudad a tiempo también comarcal y entonces salíamos con Mendigay, Mendirismendi de Arunani Tú, en toda tu vida has vivido allí, ¿no? En la casa vieja, ¿no? Sí ¿Y cómo ha sido el cambio de venir aquí? Hombre, los primeros años los pasé jodidos Primero por haberte metido en la casa Ya Y luego segundo porque, bueno, echáis de menos la vida de barrio que teníamos en la casa grande Allí prácticamente no cerrábamos las puertas, que es muy diferente a venir a vivir aquí Pero ya como una familia, ¿no? Exactamente Claro, tener que venir a vivir aquí, pues lógicamente ya, pues no es lo mismo, incluso hay gente que viene de fuera, entonces... aquella amistad que teníamos en el otro barrio, pues... Luego el tema de la comunidad... Sigo intentando mantenerla, pero es más distante El tema de la comunidad... Sí, claro Luego ahora hay presidente, ¿no? Que tú fuiste presidente El año pasado, sí ¿Y qué tal fue el cargo de presidente? Pues eso, lo que no, no sabía que era lo que pasaba en una comunidad, que... pues oye, que te vienen los vecinos que esto está mal, que esto se ha roto, que esto no sé qué, que habrá que llamar a Ormahola, que habrá que llamar al otro... Vale, 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 muy bien Parece ser que eso es lo que hace el presidente Yo no sabía ni que había presidente Oye, pues... tienes una casa muy bonita, ¿eh? ¿Y estas tres chapelas son tuyas? O... No, esas dos son de Miquel Unano, ¿eh? ¿Todas? Sí, le daba a la Pilar, a mi madre ¿Tu madre? Sí, porque yo cuando llegaba el fin de semana le solía decir A macho, el fin de semana tengo pelota, decían Mierda de pelota, porque la dejaba Y me llevaba la pelota Tuve muchos años con Xavi y con David Jugaban a pala con pelota de goma Y luego ya entró Miquel también, porque ya vamos a tener hasta tres equipos Y ya Miquel un día le dio la venada, se aficionó Y empezó a jugar a pala corta y empezó con David Lo que te voy a preguntar es la afición que tienes por la música Que antes me has dicho que te llaman Johnny por John Lennon Y la música pues siempre me han gustado los Beatles, me han encantado siempre Y luego todos los demás que han venido por detrás Oye, pues ya veo que aquí tienes un aparato de música ¿Por qué? ¿Te parece si ponemos un poco de música? Sin ningún problema, puedes ponerlo ¿Te parece? Oye, ¿esto cómo era? Al play Al play, ¿no? Vale ¿Esto no es llanera? Música auscaldun oigo mucho Vale, vale Y oye, ¿tú ahora cómo ves la juventud de Añorga? Bueno, pues como siempre, ha habido épocas en las que la gente no se comprometía tanto Cuando realmente este barrio dependía mucho más de Cemento Rojola Entonces está claro que ha cambiado mucho, sobre todo porque hay más críos que se relacionan con el barrio Y bueno, pues hay gente que se ha metido más en política y gente que hace cosas por el barrio Y gente pues que, tal como en todos los sitios habrá, pues que no vive el barrio y se va fuera ¿Y tienes relación con los jóvenes y así? Yo creo que tengo relación con todo el barrio ¿Con todo el mundo? Sí No, el mundo no, el barrio Barrio Bien, 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 bien ¿Y alguna cosa que hayáis hecho hace poco o así en el barrio? Bueno, yo… ¿Alguna actividad o así? Yo siempre, bueno, muchos años he estado de pintor de brocha gorda Pues pintame la cocina, pintame la sala, pintame la habitación o lo que sea Y el día pasado comentando el tema ese con los chavales que estaban pintando Sí Pues dije, eh, hay que hacer bien los remates, no sé qué, joya, ya podías echar una mano Y bueno, pues nada, sin ningún problema fui y estuve mañana y tarde Ya estuve una mano Luego vine a casa y tuve bronca Sí, pero tenías muchas agujetas, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, joder, tanto agacharte y estar allí Además se hizo un día caluroso ¿Y bronca? ¿Pero tú no vives solo o qué? Sí, pero la bronca me echó la tele que no la había encendido en todo el día Ahí va Claro Y tú, siendo añorga tarra, ¿cómo no sabes euskera, Johnny? Bueno, en principio está claro que de pequeño el euskera que hoy día se habla en añorga no tiene nada que ver Entonces euskera solo hablaban los cuatro viejos de toda la vida Pero yo en casa tampoco hablaba euskera ¿Con tu madre tampoco? No, porque la mamá, pues por el tema familiar, ya sabes, se hablaba en castellano No Porque ni mi abuelo sabía euskera, que era verga Mi padre y mis tíos, bueno, mi tío Juanito, sí, el de Hernán ya sabía euskera Y hablaban euskera Pero los demás no hablaban euskera Joder Bueno, mi tío Miguelín también Te da la pena, ¿no? Sí, hombre, claro que te da pena Pero más pena por mí mismo, por el hecho de que pudiendo haber estudiado euskera Otros lo han hecho, tampoco han hablado euskera de pequeños, pero lo han hecho así Han aprendido euskera No No Y yo pues por no lo que sea, pues no lo he podido Oigo, oigo Huepla, huepla Hielo Submarín Hielo Submarín No, no, no ¿Te la sabes? No, el estribillo El Hielo Submarín Víjalo 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 Bueno, Ioni Pues... yo voy a seguir... Con la ruta de Añorga Que tengo que conocer a más gente ¿Vale? Ah, bueno, va. Chavás, parto tú. Un placer, eh. Venga, no aportes, sabes dónde está. Bueno. Gronset. Agur. 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 Gracias por ver el video.